A mí no tiene energía y en el zapato se le pego A mí no tiene energía y en el zapato se le pego El chiquito se le pego, el chiquito se le pego Y si no me baño, no llevas o no me salgo El chiquito se le pego, el chiquito se le pego Y si no me baño, no llevas o no me salgo La orquesta se le tocando y yo no tenía que hacer El chiquito se le pego, el chiquito se le pego Y si no me baño, el chiquito se le pego El chiquito se le pego, el chiquito se le pego Y si no me baño, no llevas o no me salgo El chiquito se le pego, el chiquito se le pego El chiquito se le pego, el chiquito se le pego ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal 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 Suscríbete al canal